Muy contentos hoy con un esfuerzo increíble de Santiago de la Primera Dama se pone al servicio esta nueva infraestructura que va a salvar vidas, a dar una segunda oportunidad a decirle a 200 personas que van a dormir aquí toda la noche, habitantes de calle, que pueden comenzar de nuevo y que alguien que Barranquilla les está dando la mano y les está diciendo que no los queremos dejar atrás con esto, con el centro día que atiende entre 150 a 200 personas, las 200 personas que dormirán acá y además el hogar de paso que ya comprende un proceso a mucho más largo plazo para sacar a las personas de la calle estamos tratando de brindarle a los barranquilleros una segunda oportunidad para recomenzar su vida y ser miembros productivos de la sociedad y más aún, devolver al seno familiar